¡Gracias por ver el video! Dentro examina la base. Necesitamos saber qué defensas tienen y qué hacer para debilitarlas. ¿Sabotaje? Creo que me va a gustar. Cuando sus defensas hayan caído, entraremos los demás. Habrá que encontrar y asegurar la raíz. ¿Estás lista? Por supuesto. Hay mucha presencia militar. Parecen todos panción. Puedes entrar. Ya estoy dentro del perímetro. Voy a vestirme para la ocasión. Manténnos al tanto. Creo que servirá. Ve. Ha vuelto por fin. Marshall, ya estoy lista. Estoy a punto de iniciar el reconocimiento. Somos todo oídos. Veo su puesto, Sam. Parece cargado. ¿Estás pensando en ir a ponerle unas cargas? Quizá. O podrías sabotear las ojivas que no están cargadas y hacer que las cambien. Si consigues que alguien lo haga, estupendo. Es una posibilidad. Un helicóptero de ataque ha aterrizado en un recinto vallado. Podría ponerle una carga. Si consigues acercarte. Están a punto de repostarlo. Sabotearé el suministro de combustible. Quizá puedas añadirle un poco de agua. Hay un puesto de seguridad. ¿Puedo probar a camelarme al guardia? ¿Alguna otra opción? Probablemente. Parece que están a punto de cargar mercancía. Podría aprovecharlo. Adelante. Tienen una parabólica muy impresionante. Sí. Habrá que hacer algo al respecto. Podrías poner una carga en la antena. O cargarme la fuente de alimentación. Estará conectada a un generador. ¿Alguna otra opción? Hay alguien tras una ventanilla de seguridad. Podría ir a charlar un rato. En cuanto neutralices las tres, problema resuelto. Y, Seth, atención a la raíz. Está en algún lugar de la base. Solo tengo que obrar mi magia con esta cerradura. Buenas. Buenos días. De buenos, nada. Qué ganas de salir de aquí. Creí que era una misión de tres días, no de una semana. Me la suda. Bajo cero es bajo cero. Podría colocar C4 aquí. Lo que tú digas, Ceporro. Hola. Necesito cargar algo en el helicóptero. Es urgente. Claro. ¿Tienes una autorización? Parece el emblema de la legión extranjera francesa. Una especie de autorización es con la misma firma. Capitán Betzer. Parece alguien con autoridad. Qué monada. Tiene ahí una foto de sus dos hijas mientras manipula armas biológicas. ¿Tienes un formulario o qué? Y tanto. Les debo mucho, pero después de cinco años, lo dejé. Sin acritud. Tengo dos hijas. No hablemos de mi vida personal. Vuelve con el formulario. Soy yo de nuevo. Ah. ¿Conseguiste la autorización? He puesto explosivos en un cargamento. Ahora a buscar un imbécil que cargue la bomba en el helicóptero. Ajá. No jodas. El problema es que hoy el soldado por culero está siguiendo el reglamento a rajatabla. No nos dejará cargar sin autorización de Betzer. Formulario de autorización. Bien, te han puesto a patrullar, ¿eh? Bueno. Tengo un formulario de autorización. Seguro que te servirá para colocar la bomba en su helicóptero. Podría colocar esto en una de las defensas. Hay tanto. Dicen que experimentaban con la gente y todo. También te han puesto a patrullar, ¿eh? ¿Has encontrado algo? Está despejado. Recibido. Manténete al tanto. Los objetos soviéticos causaron los 80 en su programa de armas biológicas. Le diría que se las duda a estas alturas. Ni siquiera sabrán que estamos aquí. Dicen que los rojos lo ocultaron. Otra vez tú. Ah, por fin. ¿Me harías el favor de mostrarlo en la garita de ahí? Soy yo de nuevo. Ah, ¿conseguiste la autorización? Vale. Diles que proceda. Ahora debo decir al de la mercancía que la cargue en el helicóptero. ¿Podemos cargar ya esta mierda? Ya era hora. Manos a la obra. Marsha, les he colado un regalito en el helicóptero. La Navidad llega a Borkuta. Buen trabajo. Ahora ve a por el puesto Sam y el radar. Me vendrían bien más. La Navidad llega a Borkuta. No debería dejar el cuerpo a la vista. No debería haber barato. Como se dupla. Y ahora ve a por el puesto Sam y el representatives de la policía. Sí, tengo el panel abierto. No, no veo nada de eso. ¿Quieres venir a comprobarlo tú? Oye, me han visto. Calma la situación si puedes. No nos verán venir si su radar vuela por los aires. Explosivos colocados en su parabólica. No nos verán venir. Ahora, a por el puesto, Sam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Tú no deberías estar aquí? Acabo de oír a vos. ¡Está bien! ¡Me estás muriendo! ¡Jo! ¡Equí tan poca falta! ¡Está bien! ¡Aquí es el avión! ¡He colocado balas en el puestos ajo! ¡Está descargando, William! ¡Ya están todos los atendidos! ¡No hay ni rastro del arma! ¡Tiene que haber un puesto de seguridad! ¡Puedes usar el sistema de vigilancia del centro para nadar con el arma! ¡Y luego vamos a tiro! ¡¿Me oyes?! ¡Está despejado! Un desplazado. Está despejado. Entendido. Un desplazado. ¿Puedo poner explosivos en los vehículos? ¿Puede que esto me sirva para algo? ¿Puedo poner explosivos en los vehículos? ¿Puedo poner explosivos en los vehículos? ¿Puedo poner explosivos en los vehículos? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detónalo! ¡A la cacha, Jane! Seth, nos estamos acercando a la base. ¿Cómo va la cosa ahí abajo? Procedo al punto de encuentro. Creo que sé cómo llegar al cajero. Eso es lo que quería oír. ¡Lanzando misiles! ¡Corre de vigilancia! ¡San! ¡Y helicóptero en camino! ¡San! ¡Y atacan! ¡Y disparan con armas cortas! ¡Tenemos tiradores debajo, Kate! ¡Acabad con ellos! ¡GPT abajo! ¡Azoteas! ¡Destrosadnos! ¡Aminazas en el patio! ¡Acabad con ellos! ¡Nuestro tejado está a la izquierda! ¡Las claraboyas! ¡Raleigh! ¡Llévanos allí! ¡Gate! ¡Hay un puñado de tipos ahí! ¡Ayora con ellos! ¡Vien eso! ¡Bajemos! ¡Kace conmigo! ¡Adler! ¡Tú sigue a Kace! ¡Justo detrás de ti, Kace! ¡Aquí se葉! ¡Necesito el tiro! ¡La entrada a los túneles está al otro lado de la base! ¡Obviamente! ¡Vento delante! ¡Vado! ¡Vado! ¡Aquí en equipo! ¡Discónalo! ¡He avistado a alguien! ¡Por aquí! ¡Saltamos! ¡En marcha! ¡Pasión está en el patio! ¡No nos quieren en esos túneles! ¡Belic! ¡Que no se nos atarde! ¡Aquí va un peor! ¡Pasión en la azotea! ¡Pasión en la azotea! ¡Pasión en la azotea! ¡No nos anotan! ¡Aquí va un peor! ¡Aquí va un peor! ¡Pasión en la azotea! ¡No se nos atrán! ¡Por favor, para un mejor madele! ¡Aquí va un peor! ¡Para un peor! ¡No! ¡No se nos atreve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De eso nada. Te sigo, Case. Pantheon, enfrente. Te cubro en la retaguardia. Es así, traigo ahora. ¡Gas! ¿La ondia ha ido? ¿Le he ido? No le he dado. ¡No le he dado! Voy a subir. Seguí presionando. ¡Más! ¡Eso es lo que se ha dado! ¡Ostín ha listado! ¡Más! ¡Más! ¿Dónde está? ¡Muyo! ¡No se va a llegar! ¡Cosí de movimiento! ¡Lanta más! ¡Sigamos adelante! ¡No podemos darle más tiempo a Jay! Sigue tan tenaz como siempre, Roy, pero esta situación te supera. Márchate antes de que resultes herido o algo peor. ¡Podemos con ello! ¡Vamos! ¡Escopeta! ¡Sigamos adelante! ¡No podemos darle más tiempo a Jay! Sigue tan tenaz como siempre, Trony. Esta situación te supera. Márchate antes de que resultes herido o algo peor. ¡Podemos con ello! ¡Vamos! ¡Escopeta! ¡No! ¡No! ¡No lo vengan! ¡Más poderes de juego! ¡He fightado el tiro! ¡Uno está avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos al grado total de la escopeta! ¡Vamos! ¡Apreto! ¡Le dejaré con el aviente! ¡Muene por ti! ¡Muene por ti! ¡Cargando! ¡Un enemigo está avanzando! ¡Crabbe! ¡Estás activado! ¡Apíncate un poquito más! ¡Bendicias munición! ¡Uno está avanzando! ¡Lleva una escopeta! ¡Avante! ¡Apíncate! 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 ¡Adelante! ¡Apíncate! Seguid las flechas. ¿Sabes cuál es tu problema, Troy? Que eres demasiado terco. Te miras a tener perspectiva. ¿No tienes ni idea de lo que está pasando? Intenté contártelo, pero no quieres escuchar. Última oportunidad, Troy. Puedo sacarlos de aquí con vida. ¡Ponjo el cañón automático! Puedo darte la misma opción, James. Siempre he admirado tu valentía. Por eso, voy a hacer eso. A todas las unidades, fuego a discreción. Debe libertad total. ¡Ponjo el cañón automático! ¡Abajo! ¡Un brazo de los calles! ¡Aguys. ¡Chap! ¡Aguys. ¡Ese era el último! Ni de lejos, créeme. No tengo tiempo para esta... Vale, divide y vencerás. Gaze izquierda, sed conmigo. Gaze, sé que puedes oírme. Troy ha tomado su decisión, pero tú puedes tomar la tuya. Tienes un don. Es el que muere aquí, en el barro. Tiro una granada. Nada puede cambiar cómo termina esto. No, 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 no. No, 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 no. No dejamos de taparnos, ¿verdad, Case? Supongo que el Dr. Busef os habló de este sitio. Sabía que acabaría fallándonos. Pero las circunstancias inusuales requieren aliados inusuales. Seguro que ya lo sabes. Te respeto, Case. De verdad. Te desvives por tu trabajo. Tienes principios. Aunque quizá ya no me creas. Yo también. Es cuestión de perspectiva. Así que ahí pones el límite, Case, en la naturaleza de un arma. ¿Qué más da la forma si protege tus valores? ¿Y si matas a una persona con esa arma y gracias a eso salvas a otra? ¡Venga, ya vale! Deténme, mátame, Troy. No vas a poder parar esto. Sabes que odio que me digan lo que no puedo hacer. Félix, prepárate. Volvemos a la torre. Con una invitada. Hemos tenido suerte. Jeterist, Sainz Gluckenschmidt. Todo el mundo es responsable de su suerte. Eso incluye a Harrow. No sabemos dónde está el arma. Tendremos suerte cuando Jane empiece a hablar. Sí habla. Hablará. Por las buenas o malas. Cuenta con ella. Estamos volviendo a casa y siento una gran guillotina sobre nuestras cabezas. Una que no sabemos cuándo caerá. ¿Quién es esta persona que traemos con nosotros? Se niega a hablar. Tiene esa sonrisa de yo sé algo que tú no sabes. Antes me parecía graciosa, divertida. Debería haber visto venir todo esto. Ella iba cambiando, pero yo no. Y lo peor es que no fui capaz de darme cuenta. Lo que no consigo entender en absoluto es su motivación. Era una patriota. Como sus padres, los dos estuvieron en la CIA. Fueron su inspiración. Ella creía en la misión. Jamás los defraudaría. Algo se me escapa.